De nuevo se repite la historia, otro histórico del Paris Saint Germain arremete contra Leo Messi, veremos que es lo que ha dicho el capitán del PSG por otro lado, Marquinhos sobre el papel de Messi en la eliminatoria contra el Real Madrid y las palabras de Karim Benzema sobre la pulga, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto sin más dilación, vamos con la primera de ellas y vamos a ver como de nuevo un histórico del PSG criticó abiertamente el rendimiento de Messi en el Paris Saint Germain. El clima que gira en torno al Paris Saint Germain no es el mejor, el equipo repleto de estrellas no está pudiendo obtener los resultados esperados y tanto la hinchada como la prensa se desespera, en el último partido la Ligue 1 Paris Saint Germain vio como el parque de los príncipes ardía, al finalizar el primer tiempo ante el Rennes, los silbidos se hicieron escuchar y los ultras más fervorosos desplegaron distintas banderas atacando a los jugadores y a la dirigencia, un clima pesado y justo en la previa de lo que más importa, la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en Francia. Esta llave será clave y marcará el futuro del club, la continuidad de Mauricio Pochettino en el cargo dependerá seguramente del resultado que consiga, los hinchas enojados solo se calmarán si hay éxito en la orejona y mientras tanto será un problema más para todo el Paris Saint Germain que ya se autoimpuso esa presión de conseguir su primera Champions. David Ginola, histórico jugador francés y ex Paris Saint Germain, dejó unas fuertes declaraciones en la previa del duelo ante el merengue y cuestionó a Lionel Messi. Yo siempre digo que después de 13 años en el Barça y estar adaptado al sistema, te encuentras con 34 años en otro ambiente y es difícil, aún siendo uno de los mejores en el terreno de juego, físicamente es complicado adaptarse. Luego en el Barça, todo el equipo jugaba para él, él jugaba para el equipo y lo conocía todo, sus compañeros, el equipo, el club, la ciudad en París es diferente. Además agregó, la llegada de Messi a nivel mediático es extraordinaria para el Paris Saint Germain, pero saber si deportivamente va a funcionar, no lo sé. Si me pongo en la piel de Messi, creo que su llegada al Paris Saint Germain ha sido más que ir terminando su carrera porque el impacto mediático ha sido gigantesco, algo que le puede desgastar. Creo que deportivamente ha sido un gran golpe del Paris Saint Germain, pero hace falta pensar en el futuro, que es Mbappé. Si yo fuera el Paris Saint Germain, me centraría en él y formaría un equipo a su alrededor. El Paris Saint Germain puede ganar a todos los equipos del mundo debido al gran talento que tienen con jugadores como Messi, Neymar, Mbappé, Di María, Berratti y evidentemente el Real Madrid ya no es aquel equipo de los galácticos, pero aún sigue siendo el Madrid y no están teniendo malos resultados. Va a ser un gran partido y puede pasar de todo. En nuestra época, cuando jugamos contra el Real Madrid en la Copa de Europa y los eliminamos, nosotros teníamos un equipo muy unido y para ellos fue una sorpresa encontrarse con unos jugadores de tanto talento y para la prensa también fue sorprendente al ver que en París había un equipo tan eficaz. Hoy en día es diferente, primero porque el fútbol es diferente, pero también porque el mundo del fútbol ha cambiado. Los jugadores también. El rol de Poquetino va a ser el de unir el grupo y ver que si quieren ganar títulos será solo si juegan unidos. Si no lo hacen, va a ser muy difícil. Kylian Mbappé no tiene ninguna barrera y puede conseguir lo que se proponga. Si decide quedarse al Paris Saint-Germain o irse al Real Madrid o a Inglaterra o al Barça, tiene tanta calidad que puede marcar las diferencias en cualquier momento. Cuando tienes tanto talento, la calidad más grande que puedes adquirir es la voluntad, y si lo unes a un gran talento puede llegar donde sea. Mbappé tiene las habilidades para convertirse en el mejor jugador del mundo. No hay ninguna duda. Vamos a hablar ahora de las maravillosas palabras de Karim Benzema sobre Leo Messi. Karim Benzema, en duda para el compromiso de mañana contra el Paris Saint-Germain por la Champions League, se deshizo en elogios con Lionel Messi. El delantero francés, ausente desde el 23 de enero por una lesión muscular, palpitó el cruce que se viene por la ida de los octavos de final en el Parque de los Príncipes. No voy a hablar del fútbol de Messi porque es un jugador extraordinario. En Francia la gente espera más goles, pero lo que hace en el campo, uno no puede hablar con él. Es un chico que sabe mucho de fútbol. Jugué muchos partidos contra el Barcelona con él y mañana será otro partido. Si hablamos de Messi, tenemos que hablar de fútbol, expresó el delantero en conferencia de prensa. Y agregó, Neymar es igual, es un jugador top. No sé si está al 100%. Mejor para ellos si juega, pero un partido no depende de un jugador. Neymar, como Messi, es un jugador muy bueno, muy fuerte. Respecto al partido, Benzema dijo, En el fútbol no hay favoritos. Cualquiera puede jugar y ganar. El que tenga más ganas puede ganar. Si miramos jugador a jugador, todo está igual. En el fútbol ya no hay favoritos. Y ya para acabar, vamos a hablar de las declaraciones del capitán del PSG sobre Leo Messi. Marquinhos confía en que Messi esté en forma en la ida de octavos de final de la Champions League, en la que el PSG se mide al Real Madrid en el Parque de los Príncipes. El defensa compareció en rueda de prensa junto a Mauricio Pochettino y no habló sobre el 30, sino también acerca de Mbappé. De paso, elogió a los merengues que considera históricos. Esperamos que Messi haga un buen trabajo, que sea decisivo. Él está calmado y con confianza, afirmó. Preguntando por Mbappé, defendió, Nuestro objetivo no es hablar de Mbappé. Nuestro objetivo es ganar el partido. Eso es lo importante. Queremos que Mbappé esté lo más cómodo y feliz posible. Él está con confianza y lo estamos viendo en el terreno de juego. En línea general, es a propósito de la entidad que supone los blancos como contrincante comentó. Jugamos contra un equipo top, con una historia enorme en el fútbol y en esta competición. Es un honor jugar con el PSG ante este equipo. No podemos olvidar lo que hemos hecho esta temporada. No va a ser una eliminatoria como la de la Copa. Es diferente. Marquinhos podía ser una de las figuras claves del PSG contra el Real Madrid. Máxime, tras confirmarse la baja de Sergio Ramos para el enfrentamiento. Sin el Camero, entre sus seleccionables, Pochettino le dará galones a hombre de confianza como el brasileño que podría marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Además de Marquinhos, también ha hablado antes del encuentro el entrenador de Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, que cree que el partido octavos de final de Champions, que su PSG disputará con el Madrid, podría ser una final perfectamente. Y tiene razón, por la calidad de ambas plantillas. El duelo se presenta muy jugoso y él lo analizó en rueda de prensa junto a su pupilo Marquinhos. No creo que haya más presión por un lado que por otro. Respetamos al Madrid como uno de los más grandes del mundo. Lo del Madrid en la Champions habla por sí solo. No es cuestión de jugadores o técnicos. Es cuestión de la fortaleza del club. No hay favorito, pues una eliminatoria que podría ser una final de la Champions League. El PSG lleva más de 50 años esperando ganar este título, así que nosotros somos los aspirantes. Así lo afirmó en líneas generales el técnico. Sobre Messi dijo, son noches importantes. Y Leo está bien, tiene muchas ganas y puede transmitir muchas cosas de manera individual y en el rol con todo el equipo. Pero, agregó, preguntado por el ambiente, pues los aficionados están algo tensos. Opinó lo siguiente, nuestros aficionados van a estar con los jugadores y eso es muy importante para nosotros. Por tanto, esta es la última hora del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!